Primera grabación de YouTube. Este canto se llama Que la paz y el amor. Dale. Tres, cuatro. Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puedo imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por mí. Es tan grande que no puedo imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en mi corazón. Y no se irá. La, 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 la. Y no se irá. Gracias por ver el video.